Luego de que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, se convirtió en el presidente número 45 de la historia de ese país. En su primer discurso como vencedor del republicano, se comprometió a mantener el diálogo abierto con todos los gobiernos extranjeros. Tras su victoria los mercados no recibieron bien la noticia, el peso cayó más del 10%, le siguieron las bolsas de Asia, Europa y América. Siete personas murieron y al menos 50 resultaron heridas este miércoles por el descarrilamiento de un tranvía en Londres, informó la policía y los servicios de emergencia. La causa del accidente, señalaron las autoridades, posiblemente fue el exceso de velocidad al que era operado el tren. El gobierno de Cuba reaccionó con desconcierto ante la victoria electoral de Donald Trump, para quien el deshielo entre Washington y La Habana solo beneficia al gobierno de la isla, quien anunció la realización de ejercicios militares de las fuerzas cubanas por aire, mar y tierra. Además, sus reservas militares realizarán maniobras este 16 y 18 de noviembre.